Música Estamos aquí en el DeepFest Tenemos aquí a grandes maestros en plena acción Voy a mostrarles la acción para que se den una idea de lo que está pasando Voy a subirlo y usted me dice ¿No está cómodo? Sí, dime Pues él me dice Ahí está bien Correcto A ver, veis el pechino ¿Qué tal? ¿Estás muy bien? Acá tenemos a Snake Y a Sandy Pueden ver cómo están en completo trance Ojalá pudieran estar todos aquí Seguimos aquí en el DeepFest edición Aquí está el personal Bueno, seguimos en el DeepFest edición Este ya es el último corte Ya se ha hecho un poco más tarde Pero aquí una muestra de lo que está sucediendo Aquí tenemos a Neth y a Sandy Vean qué porte nada más Lo estoy grabando, ¿eh? Aquí ya estamos Aquí para donde quiera que volteen hay bondas Vamos a hacer un poco más tarde Vamos a hacer una forma donde estoy sacando un parquecíra Así que me estoy colocando un parquecíra Allá está Ileana Y como todos somos personas sanas Pues aquí no hubo bebidas Un poco Buena hamburguesa La buena música Unas papas y macarradas Que vamos a hurtar uno Snake está con todo Más Más Esto es para los que tenían la duda De cómo era una sesión O cómo se llevaba a cabo O cómo era el ambiente Pues esa es la respuesta Cambio y fuera ¿Qué es lo que se llevaba a cabo?